El Gran Venco Jueves y Barranquilla, escucha el oxígeno 92.6 Un negrito Álvarez, mi hermano Dice Hola amor Vamos al motel Quiero hacerte el amor despacio Sentir tu caricia Mientras besas mis labios La piel se me eriza Me mata la brisa Quítate la ropa Amor desnudate Para mí Aunque yo sé que estoy brindo Tú tienes tu hombre Y yo soy tu maravilloso De pie Vamos Con la chapa en vitrina Jueves y Barranquilla, aprovecha el momento Y no te dejes pa' mañana Ay, 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 ay Vamos pa' la cama No me digas nada Aprovecha el momento Y no lo dejes pa' mañana Luis Perpistola Juanita Cristian Carabé Juegos como los dos Jueves y Barranquilla, en la sierrita Jueves y Barranquilla, en la sierrita Quítate la ropa Amor desnudate Para mí Aunque yo sé que estoy brindo Tú tienes tu hombre Y yo soy tu amante Oye Vamos pa' la cama No me digas nada Aprovecha el momento Y no lo dejes pa' mañana Vamos pa' la cama Amante fiel, Barranquilla Oído, oído El gran venco Ay, dice como dice, como dice que el Ay, mételo, mételo Mételo, 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 mételo Mételo, 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 mételo Mételo, mételo, mételo Muchos conocen la gloria Pero no la historia Ay, body Ay, dice Mételo, qué, mételo, qué, mételo Mételo, qué, mételo Vete que quiero hacerlo otra vez Para darte así suavecito Como a ti te gusta En lo oscurito Que voy a hacer lo que sé Vete que quiero hacerlo otra vez Oye, como lo goza Adriana Adriana Michel De cumpleaños Vamos pa' la cama Salud para vos, Elisa Para Gato Barber Para Rayleigh Y para Juan Andrés Elkin El peluquero de Mora El propio Gato Barber Barbería Talento de Barri En la tienda La Frontera Oye Rayleigh Gracias por la sintonía mi hermano Oye Elianis Julio La involucra Dicen Vamos a ver Y la artista Manda Plan, plan, plan Muchos conocen la gloria Ay, pero no la historia Dije que Viene como viene Como viene Como mételo, mételo, mételo Mételo, 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 mételo Mételo, 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 mételo Mételo, qué, 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 qué Vete que quiero hacerlo otra vez Para darte así suavecito Como a ti te gusta En el oscurito Te voy a hacer lo que sé Vete que quiero hacerlo otra vez Para darte así suavecito Ajá, ajá Vamos pa'lante barranquillas Wè como los dos Adriana, Adriana Michal De cumpleaños Weme Carol Gire Póngaselo Ja, 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 jo Ahí, Wè, ahí, olvida el pasado Y vive el presente Ábrete de esa leja Que te lo puso en la frente ¡Como? Y al bailele dicen En la esquina, él ven, él ven Eso a él lo mortifica Ta traga, ta traga Y al baile, güey periquito Vamos ale, vamos ale, vamos ale Ay wey, olvida el pasado Y vive el presente Te olvida esa lea Que te lo puso en la frente Y al baile le dicen En la esquina, él ven, él ven Eso a él lo mortifica Güey Negrito Álvarez, graba, graba Güey Juan Jacome, los famosos de los yo sé Ay wey, olvida el pasado Dímelo Tuto, dímelo Papi, estamos en la jugada, estamos en la jugada Saló para Juanquín el peluquero, saló para Pastor y Payne, Richard Payne Vamos a echarle el juego, Tuto Métele Ay, olvida el pasado Y vive el presente En aquel Ábrete de esa lea Que te lo puso en la frente Y al baile le dicen en la esquina El venado, el venado Eso a él lo mortifica Está tragao, está tragao Tuto De aquella, está tragao Valentina Amor Velázquez Valentina Amor Velázquez